hola buenas tardes cómo están cómo están todos feliz día martes hoy les voy a platicar un poquito más de vida divina so vida divina es vive sano vive próspero vive feliz aquí les presento al CEO nuestro CEO Armand Puyol él es el fundador y es el CEO de vida divina y él es el generador de más de 8 cifras al año dentro de la industria MLM y es un ícono de la industria así como tenemos famosos artistas cantantes bueno él es el ícono famoso de la industria de redes de mercadeo regularmente orador en los eventos de la asociación network marketing professionals en gopro y él es un consultor que ya ha ayudado al lanzamiento de más de 20 empresas de multinivel con éxito él es reconocido como el maestro master de multinivel MLM guru y nuestro hashtag es liderar con amor porque aquí en vida divina lideramos con amor vida divina fue fundada en el 2016 como aquí pueden ver está la oficina de vida divina si ustedes se ponen a buscar muchas compañías de redes de mercadeo ellos no tienen la oficina corporativa pero vida divina si tiene y está en Ontario California y ahí es donde es el almacén de fabricación y centro global de procesamiento de pedidos y tenemos envío a más de 50 países aquí pueden ver unas fotos de adentro como se ve la oficina de vida divina está la recepción tenemos un cine en vida divina y un cuarto donde podemos hacer presentaciones e incluso una tienda dentro de vida divina y aquí es donde tenemos más oficinas internacionales de vida divina tenemos en Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Encana, México, Panamá y Perú Vida divina llegó a ser parte de los 100 Global Million Dollar Hall of Fame y tiene el BBB A Plus Rating y es vida divina tiene el plan número uno de compensación de venta directa en 2020 ustedes pueden ver en businessforhome.org Vida divina tiene 7 afiliados elegidos a participar en GoPro Millionaire Hall of Fame 2019 que diga 2019 y Vida divina es el número 61 en las top 100 mejores compañías de direct selling news global en 2019 en 2019 y Vida divina es la número 85 en las top 100 mejores compañías de direct selling news global en el 2018 y Vida divina es clasificada como una oportunidad triple A basada en businessforhome.org Vida divina está involucrada con estas industrias multimillonarias que son negocio de casa, salud y bienestar, pérdida de peso, cuidado de la piel y belleza, café y té gourmet y ahí pueden ver las cantidades de dinero que Vida divina ha invertido en todas estas áreas en negocio basado en casa en negocio basado en casa, network marketing son 193 mil millones y en salud y bienestar 4.2 trillones industria global industria global de control de peso 190 mil millones industria global del cuidado de la piel 124 mil millones industria global de café y té 2.25 mil millones de tazas al día y de dónde viene Vida divina la fundación de Vida divina nuestro fundador Armand Puyol tiene un largo historial sobre los beneficios generales para la salud de tres poderosos hongos asiáticos ancestrales que son el reishi, chaga y cordyceps y como ahí pueden ver en la foto el CEO está agarrando el hongo de reishi el reishi mushroom, el hongo de reishi es un adaptógeno y número uno hierbas 2.2 apoya las funciones normales del cuerpo 3.3 aumenta la resistencia al estrés 4.4 fortalece tu sistema inmunológico y tiene más de 200 fitonutrientes y más de 150 antioxidantes el nombre científico con lo que tú puedes buscarlo en google es Ganoderma lucidum y ahí hay 3.37 millones de resultados para ganoderma y si tú quieres buscar más información del gobierno puedes ir a la página pubmed.com y ahí vas a encontrar más de 2.471 resultados y ahí puedes aprender más del Ganoderma lucidum y aquí les presento a la doctora Esther Ramos ella es la cofundadora, formuladora principal y directora de producto ella es la esposa de nuestro CEO Armand Puyot y ella ayudó a producir estos productos que vemos aquí están los productos de belleza tenemos la vida divina foundation, el liquid gold y tenemos estos 5 labiales también vida divina tiene una línea completa de suplementos premium como pueden ver aquí por ejemplo el atom te da más energía el brain ayuda a nuestro cerebro y el Venus el Venus y el Mars ayudan a ayudan este las partes ayudan I want to cut that part out el Chaga ayuda al sistema inmunológico y el Cheat te ayuda a a a a chilear esos días de Cheat Days como se le llaman cuando tú quieres comer una comida que no debes de comer pero con las Cheat la Cheat ayuda a bloquear todo la grasa que te vayas a comer y también tenemos la Sleep and Loose que vamos a hablar más a fondo en la próxima página aquí tenemos las cápsulas que se refieren más al control de peso tenemos la HCG Life Atom Cheat Ignite Sleep and Loose y el CX90 la HCG ayuda a a bajar de peso rápidamente si tú estás buscando perder peso rápidamente el HCG te puede ayudar y si tú estás interesado en eso puedes hablar con la persona que te invitó a esta presentación y la Life ayuda es un quemador de grasa y ayuda a quemar grasas o ayuda a elevar nuestra temperatura corporal y así quemamos grasa la Atom da energía la Egg Night son enzimas digestivas que ayudan más a limpiar tu estómago profundamente y la Sleep and Loose ayudan a que duermas mejor y también te ayuda a perder de peso mientras duermes y la CX90 es un polvo que le echas a la comida cuando tú quieres por ejemplo si estás en una dieta y te quieres comer una hamburguesa pues en la hamburguesa le echas ese polvito y ya las calorías de esa hamburguesa no te van a afectar tu dieta porque con ese polvito va a ser como si tú nada más comiste lechuga las calorías de lechuga son las calorías de la hamburguesa no se van a absorber tambien tenemos nuestros malteadas que son en sabor fresa plátano chocolate cookies and cream y cual era el otro sueras tenemos fresa vainilla chocolate cookies and cream y plátano las meal replacement shakes ayudan a que tú cambies una comida al día por un una malteada y eso te va a ayudar mucho en tu meta de bajar de peso también los niños lo pueden tomar y aquí tenemos nuestros extractos de vida divina tenemos el reishi cordyceps el agarious blaze she take chaga turkey tail tremeya lion's mane y my take si tú quieres saber para qué son cada extracto puedes buscarlo en google y ahí te va a decir para qué es cada cada extracto pero estos extractos básicamente en vez de cápsulas son en polvo y así lo podemos digerir en jugo o en la malteada o en en agua o con nuestro té aceite y también tenemos nuestros aceite de esporas de reishi cada cápsula está hecha de 2.5 libras de reishi orgánico certificado comprimido y aquí tenemos nuestro café de vida divina beber café es uno de los mayores hábitos sociales en el mundo y es el segundo producto más comercializado en el mundo solo se cultivan comercialmente dos tipos de café el arábica mejor sabor y mayor calidad y el robusta que es más barata y tiene mucha cafeína con sabor amargo todos los productos de café divina contienen reishi orgánico certificado el café divina está hecho de granos de café arábica certificados y aquí tenemos nuestro té el té es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua mundialmente se consumen 25 mil tazas de té por segundo el té negro es el té más consumido en el mundo seguido por el té verde todos nuestros tés contienen reishi orgánico certificado y aquí pueden ver nuestros cafés nuestros ricos cafés tenemos el hazelnut latte el chocolate calientito el mocha cappuccino latte toncatalí el toncatalí ayuda a te ayuda a dar más energía y el sculp black ayuda a quemar grasa y el black coffee es nuestro black coffee básico el sculp black te ayuda a perder tallas y a quemar grasa naturalmente también ahora tenemos el sculp latte porque ese tiene un poco de crema y azúcar para los que no les gusta negro y también es un quemador de grasa natural y aquí ven el té verde y el té negro y aquí les presento a nuestro famoso té divina que es el número uno producto más vendido en nuestra compañía vida divina presenta nuestro exclusivo té desintoxicante original pruebe la mezcla relajante de té divina y luego conviértase en parte de la revolución que es vida divina el el té contiene 12 ingredientes naturales y el té es 100% orgánico y entonces aquí viene el plan de recompensas de vida divina vida divina estas ilustraciones son solamente para fines educativos y no están destinadas para uso como garantía de ingresos el éxito en este negocio se requiere de esfuerzo y dedicación en el trabajo al igual que buenas habilidades de ventas el participante promedio en este negocio genera entre 500 a 2 mil dólares por año algunos ganan menos y algunos ganan más y los cinco pasos para el éxito de vida divina de nuestro CEO Armand Puyol como aquí pueden ver él estaba presentando en un en un evento de GoPro y número uno ser el producto número dos prospectar número tres seguimiento cuatro clasificar y cinco duplicar si tú sigues estos cinco pasos para el éxito vas a ser exitoso aquí están los planes tenemos tres cincuenta por ciento entonces el 50 por ciento de comisiones minorista básicamente tú estás ganando 50 por ciento de ganancias en la venta directa por ejemplo si tú vendes una bolsa de té la bolsa de té cuesta 20 sólo estás ganando la mitad y el 50 por ciento de bono rápido son comisiones por la compra de paquetes iniciales de afiliados que tú referiste por ejemplo si si mi hermana se mete a vida divina para hacer ventas entonces ella estaría pagando su 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 paquete de inicio un ejemplo tenemos paquete de inicio el más pequeño es de ciento treinta y cinco el cincuenta por ciento de bono rápido sería que yo ganaría sesenta dólares desde desde su inscripción su esa es como ganamos cincuenta por ciento de bono rápido y el otro cincuenta por ciento la otra forma de ganar con vida divina es el cheque de igualamiento entonces cuando por ejemplo si mi hermana está en mi equipo entonces el cheque de igualamiento significa que si ella se gana mil dólares entonces a mí me pagarían 500 dólares sin quitarle nada a ello a ella porque 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 nuestro trabajo es enseñar y guiar a nuestros socios para que ellos puedan llegar a hacer a hacer buenos vendedores entonces vida divina nos paga con ese cheque de igual de igualamiento de cincuenta por ciento tenemos doce maneras de generar con vida divina tenemos la venta directa el bono de inicio rápido bono diferencial bono de presentador comisiones de equipo comisiones acelerado de equipo cheque igualador bono de mercedes benz tenemos monedas estrella y bono por avanzar de rango bono de estilo de vida y tenemos el bono de centro de negocio adicional y aquí está el bono de mercedes benz y cuando cuando tú alcances el rango de jade por tres meses consecutivos ya puedes agarrar el bono de 500 dólares de mercedes benz y con eso ya puedes ir a comprar un mercedes y vida divina estaría pagando el carro por ti porque te lo ganaste con tu trabajo si ya eres jade ok también tenemos los bonos de estilo de vida cuando tú llegas al rango de rose gold ah puedes ir a el cumbre de liderazgo y cuando llegas a perla es es el retiro de perlas como pueden haber ahí parece que es una isla y el destino de diamante cuando cuando llegamos al rango diamante allí pueden ver que es bora bora y vida divina nos paga con su propio banco como aquí pueden ver es un vida divina tiene su propio sistema de pago digital con visa y puedes retirar el dinero en cualquier cajera automático o realizar transferencia directamente a su cuenta bancaria personal en cualquier parte del mundo también tenemos nuestra aplicación de vida divina tenemos la versión básica que es gratis y tenemos la premium que es 20 dólares al mes y está disponible en google play y en el app store también tenemos si ustedes deciden a unirse con nosotros tenemos entrenamientos gratis no hay por qué tener miedo de hacer ventas porque nosotros les vamos a enseñar tenemos asesoría y entrenamiento en español lunes martes jueves y viernes de 11 am y 8 am en hora del pacífico tenemos también en las tardes el lunes miércoles y viernes a las 9 de la noche eastern standard time y a las 6 de la tarde en pacific standard time también tenemos asesoría y entrenamiento en inglés martes y jueves por la noche 8 pm eastern standard time y a las 5 pm pacific standard time nuestro sistema imparables así es como se llaman los entrenamientos y si ustedes ya decidieron que ustedes se quieren unir a vida divina aquí tenemos nuestros paquetes de inicio el paquete de cliente preferido es de 135 recibidas 18 semanas de té el valor total de venta minorista de 270 dólares y estas estarías ganando 225 de ganancias en efectivo si vendes a 20 dólares por bolsa de té y tenemos el más alto que es el paquete emprendedor 1360 con esta estarías recibiendo 192 semanas de té divina y el valor total de venta minorista de 2880 y si lo vendes a individualmente por 20 dólares cada bolsa estarías ganando 2480 de ganancias en efectivo al por menor entonces aquí ven nuestros paquetes ustedes deciden con cuál les gustaría ingresar a nuestro equipo de vida divina pregúntate esto me funcionará esto es para mí puedo hacerlo si respondiste sí entonces comienza hoy y habla con la persona que te invitó a esta presentación y toma una decisión quién eres tú yo soy cliente si solamente estás interesado en el producto o yo soy afiliado interesado en ganar dinero extra yo soy empresario interés por construir un negocio global y muchas gracias por considerar a vida divina para tus metas de salud y bienestar y estilo de vida recuerda siempre nosotros lideramos con amor y y y y y y